... Desde la Concejalía de Cultura ponemos en marcha de nuevo este festival en su segunda edición, lo creamos y diseñamos con el objetivo de repensar musicalmente los museos ubicados en la ciudad, en este caso el Museo del Arcoa. Un museo con un legado histórico y patrimonial que permite crear la atmósfera adecuada para albergar la experiencia de escuchar y sentir la expresión y carácter de la música y músicos de distintas procedencias. Creemos que es importante dinamizar aún más si cabe estos espacios con programaciones culturales que permitan atraer a más público y hacer más atractiva la instancia de los visitantes. Este festival forma parte de las acciones que venimos llevando a cabo en la Concejalía de Cultura desde el comienzo de esta legislatura para activar y darle más vida a los museos ubicados en la ciudad. El festival se llevará a cabo en las salas temporales durante el mes de febrero con el que podremos disfrutar de solistas y grupos que interpretarán las obras de grandes compositores y apreciaremos otros estilos más contemporáneos como el jazz y el folk y el blues. En definitiva apostamos con este programa por una cultura de experiencias que oferte herramientas no sólo para el ocio sino también para el aprendizaje y la reflexión con el propósito de acercar los museos a otros públicos colaborando en construir siempre la ciudadanía en una imagen diferente a lo tradicional. Formar parte de este ciclo para nosotros es un orgullo y como no hemos estado debatiendo qué artista del conservatorio formar parte porque al final es una hora y es poquito tiempo para ellos todos quieren participar. Hemos tenido una lista interminable pero hemos decidido ofrecer a los pianistas que no siempre tienen la oportunidad de tocar fuera del conservatorio este espacio. Entonces van a ver los pianistas más talentosos que tiene el centro que son varios de ellos que algunos han sido galardonados con el premio Entre Cuerdas o Metales o el premio de Castilla-La Mancha y también los grupos de cámara que implican piano. Desde luego que tiene programas muy diversos desde el barroco hasta la música contemporánea y les invito a que vengan porque no van a salir indiferentes después del concierto. Del que vamos a poder disfrutar en efecto en la sala de exposiciones temporales de Arqua el cual es un espacio privilegiado diseñado ya en su momento concebido como tal por el arquitecto Vázquez Consuegra y que tiene esa apertura, es como un brazo del museo que se extiende hacia la ciudad de la cual nos facilita ese acceso al público a estas actividades extraordinarias que se realizan en el museo mayoritariamente exposiciones pero también ciclos como este. Arqua tiene una vocación a acoger este tipo de eventos hemos celebrado con fecha reciente también una serie de conciertos organizados en esta ocasión por el Ministerio de Cultura bajo el formato de Musae y en el pasado año también pudimos acoger una experiencia que de algún modo preconizaba la presente. ¡Gracias!